Con motivo del quinto aniversario del Día Nacional de la Reducción de la Pobreza en China, el presidente Xi Jinping ha hecho un llamamiento para intensificar los esfuerzos en la lucha contra la pobreza y obtener la victoria en esta área tal como está previsto en el calendario del gobierno. China ha de mantener firmemente el objetivo de lucha contra la pobreza y trabajar con más ahínco para salir victorioso en ese terreno, afirmó el presidente Xi Jinping.